Bueno, estamos aquí en el Hogar Miñaki en una jornada muy especial, una jornada de festejo. Exacto, se cumplen 89 años de esta gran institución, que siempre decimos es una institución muy importante para toda la comunidad, muy valiosa. En primer lugar, por lo que implica para los chicos, o sea, los chicos que este es su hogar y que duermen aquí como hogar convivencial, pero también aquellos que durante el día comparten todas las actividades en este lugar y lo que eso implica para los papás que trabajan. Es una gran herramienta de inclusión. Y creo, y eso lo hablamos recién con Luciana y seguramente los miembros de la comisión que han crecido aquí, algunos de ellos, hablarán del pasado. También me parece que estos momentos nos llevan a pensar en nuestro presente. Y la verdad que hoy podemos decir, después de mucho esfuerzo, después de idas y vueltas, que hemos logrado que la institución esté equilibrada, que haya mejorado en lo edilicio, que es algo muy importante, pero también desde el personal, desde el plan que tenemos para este lugar del trabajo del recurso humano, más allá de la cuestión material, vos como coordinadora seguramente notás ese compromiso que hay para trabajar. Sí, realmente, bueno, hoy es un día muy importante para la institución. Un poco reconocer la trayectoria que tiene la institución hace años que no se festeja y es muy importante para la comunidad. No solo de la gestión que en realidad apoya todo este trabajo y el fortalecimiento de las instituciones de niñez y adolescencia, sino también del equipo importante que hay acá en la institución y de la comisión que acompaña día a día. Bueno, desde el hogar, abriendo las puertas y mostrando un poco todo lo que se viene haciendo, ¿no? Como decían recién las autoridades. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, desde acá, desde el hogar, les damos la bienvenida a todos en este desayuno simbólico. Y bueno, la idea es reconocer el trabajo que se viene haciendo. Obviamente nosotros nos apoyamos muchísimo en el personal, también en el equipo institucional y obviamente siempre con la cooperadora, que ellos son parte de estos 89 años, y bueno, y abriendo camino. Sí, así es. Bueno, y de la cooperadora también, como siempre, dando una mano en lo que se pueda, hace tiempo que se ha formado y siempre apoyando en todo lo que está al alcance. Sí, lo que está al alcance nuestro de la cooperadora, estamos trabajando en forma conjunta con la municipalidad, las obras que se han hecho, lo que ustedes ven ahora que se ha pintado y demás. Bueno, parte ha puesto la cooperadora y parte el municipio. Queremos que esto quede cada día mejor para que los chicos que aquí habitan se encuentren como si fueran su propio hogar. Yo pasé tantos años, siempre le digo acá, soy un ex alumno, tuve más de 17 años acá. O sea, desde pequeño hasta mi adolescencia estuve en el hogar. Lo siento, como que es mi casa, cada vez que entro veo, cada rincón lo conozco, porque viví muchos años acá. También quiero agradecer a la religiosa, porque la religiosa dedicaron más de 50 años a este trabajo tan intenso con los chicos, de habernos criado, de habernos dado una educación. Hoy somos lo que somos gracias a ella. Entonces, agradecer también a la religiosa y vamos a hacer entrega después de un presente a la dirección del hogar con unas fotos de Sor Clorinda y las otras hermanas que la han acompañado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.